Bienvenidos de nuevo al canal de youtube, en esta ocasión tenemos otra receta también es un pastel o parecido a un pastel, también estamos en la época de hacer cremas y cosas así que están bien ricas y esta concretamente cuenta de Cheesecake, que lo tenemos aquí Blueberry, que lo tenemos aquí Graham Crack and Clear, que lo tenemos aquí Red Circles, Snowberry Ripe Sweet Cream y por ultimo, Vainilla Sweet como veis, va a ser una crema, va a tener una base de pastel y va a ser sobre una crema vamos a tener la mezcla del Blueberry con el Fruit Circles y nos va a dejar un sabor muy rico, ya os digo que el sabor es muy muy rico es un pastel que esta muy conseguido bueno, a lo que vamos vamos a hacer 10 mililitros por variar y lo vamos a hacer también sobre base 50-50 del Cheesecake, necesitamos un 2% un 2% es 0,2 mililitros que lo tenemos aquí 0,2 mililitros del Blueberry utilizamos un 6% 0,6 mililitros, lo tenemos aquí 0,6 mililitros Blueberry del Graham Cracker Clear Graham Cracker Clear, otro 2% como veis, solo son pequeños matices para dar eso esas pequeñas sensaciones que te dejan al papelar, te dejan esos matices de diferentes sabores que estan muy ricos del Fruit Circles, del Fruit Circles nos dice que pongamos un 4% 0,4 mililitros del Fruit Circles, del strawberry ripe, del strawberry ripe, nos dice que pongamos un 6% 0,6 mililitros aquí, 0,6 mililitros 0,6 mililitros de strawberry ripe de Sweet Cream, nos dice que pongamos un 2% 0,2 mililitros aquí lo tengo 0,2 mililitros de Sweet Cream y por ultimo, nos dice que añadamos de Vanilla Sweet otro 2% 0,2 mililitros también y con esto, ya tenemos todo el aroma añadido vale, que me decís, es que esta lleva muchos, muchos aromas a ver tiene 7 aromas diferentes pero con 7 aromas diferentes, consigues unas tonalidades que con 2 es imposible hacerlo también en esta versión si en lugar de poner solo esta berry ripe pusiéramos 6% de 3 fresas también estaría mas rico, estaría mas conseguido pero no es lo que se busca en esta... a ver, aquí no se busca que predominen los tonos de fresas sino que se busca que predominen el Fruit Circles con el Blueberry vale añadimos un 6% de las fresas maduras para darle mas tono al Fruit Circles pero... ya digo que no es... al igual que en otras recetas si que es recomendable cambiar una fresa por 3 tonos de fresas en esta no en lo que se esta buscando en esta receta no es necesario una vez que tenemos todo el aroma añadido en este caso nos da un 24% de aroma es decir, 2,4 ml en total de aroma se lo tenemos que restar a los 5 ml que tenemos de propilenglicol es decir, tendremos que añadir 2,6 ml de propilenglicol 2,6 ml 2,6 ml esto es 8 ml esto es 6 ml esto es 6 ml 2,6 ml de propilenglicol aquí esta es que se me olvida lo mezclo y he hallado la glicerina oye que son materica leche leche me quito el aire unos 5 mililitros de propilenglicol de glicerina los añado vuelvo a dejar la gelica en su sitio y me llevo el pote y con esto, ya tenemos nuestra receta hecha veis ahora que esta aquí separado ahora pegaremos el viaje y lo mezclaremos y ya esta hecha nuestra receta como veis esta receta también es rápida a hacer tiene 7 aromas y un poco mas de aromas pero volvemos a las mismas si buscas algo un poco mas complicado que tenga un poco mas de matices con un solo aroma es imposible hacerlo no puedes comparar nunca el comerte una gamba con el comerte una mariscada tendras que tener sabores diferentes querer hacer con un aroma que este en todos los aromas y que sea igual de rico, no se puede lo siento señores, pero eso no se puede las personas que buscan eso son ilusos pero tiene que haber de todo lo dicho otra receta mas hecha y nada, nos vemos en la siguiente hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego